¿Qué es el campeonato de la Olimpiak? 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 Bueno, primero, buen año para todos. Sinceramente muy contento porque el equipo ganó, porque hizo un partido, un buen partido. Creo que siempre los partidos son difíciles cuando los equipos están muy atrás. Pero creo que lo hicimos muy bien y sacamos una buena victoria. Primero y primero, habrá un buen año a todos. Es un campeonato de la Olimpiak, pero la Olimpiak ha logrado perder. Es un campeonato de la Olimpiak, pero se han ganado la Olimpiak. Pero se han ganado la victoria y se han ganado más. ¿Qué esperan en el 2014 para el campeonato de la Olimpiak? Bueno, la verdad es que hay muchos deseos y son muy buenos. Uno desea muchas cosas. Ojalá se puedan cumplir. Nosotros como equipo trabajaremos para que nuestros deseos se cumplan. Imagino que todos mis compañeros y todo el grupo tenemos los mismos deseos para el club y para nosotros. Estamos en busca de eso. ¿Qué son estos deseos? Bueno, obviamente, poder conseguir todas las cosas que jugamos, campeonato, copa, todo lo que es nuestro alcance. Poder ganarlo y ganarlo haciendo lo bien. ¿Qué esperan? Es un campeonato de la Olimpiak y a todos los deseos. Los deseos se cumplanar. Los deseos sí, los deseos y los deseos y deseos. ¿Quién quería con los deseos que han ganado el campeonato? Pero, ¿qué esperan? De todo lo que queremos. ¿Qué es el título del campeón? 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 ¿Y lo que más queremos somos? Nosotros tomarlo con las felicidades que merece, vamos a jugar al 100% y obviamente pensando en ganar, en hacer un buen partido y en hacer una buena diferencia para poder ir más tranquilo cuando nos toque con la ruancha, pensamos en eso. Gracias por ver el video.